Muy buenas tardes, bienvenidos a la sede universitaria a la que agradecemos que nos ceda la sala esta siempre que se la tenemos. Bueno, pues hoy es un día muy bonito en Alicante porque se trata de presentar un libro escrito por Ramón Palmedal sobre Miguel Hernández. Si en 2015 el Palmedal sacó a la luz su libro Miguel Hernández, el poeta del pueblo, compuesto por 40 artículos que conformaban la biografía del poeta, ahora, en este mismo mes de 2022, acaba de sacar a la luz 80 años de la muerte de Miguel Hernández, que lo tiene nacido. Este es un libro que se complementa con el anterior. Está compuesto por 31 artículos, aderezado el libro con una antología y análisis de cinco poemarios del poeta y prologado por el magistrado oriolano Julio Calvez, que lo tenemos aquí presente al lado de Palmedal. Sobre el prólogo, como tenemos aquí a su autor, nadie mejor que él podrá hablar, pero sí que me hago eco de lo que dice al final. No dejen de leer este libro de Palmedal. Les aseguro con toda mi alma oriolana que no les defraudará y que de su sabia y herpita mano recorrerán los ámbitos, los amigos, las vivencias, las emociones, los poemas y los cielos azules y verdes de la patria de un poeta universal, Miguel Hernández, que estará siempre con nosotros. Miguel Hernández, un rayo que nos cesa. La primera parte de este libro, ya en concreto, consta de 18 artículos que dan cuenta de la relación de Miguel Hernández con distintos personajes que se han cruzado por su vida, tales como el vicario Luis Almarcha, Antonio Aparicio, César Vallejo, Octavio Pá, etc. La segunda consta de 13 artículos más, que profundizan en la vida y las actuaciones del poeta, en determinados momentos de su vida, así como la confirmación de personajes alicantinos que han sido hernambianos, como Gaspar Ceral. La tercera parte es muy interesante porque profundiza en cinco de los poemarios más famosos del poeta, Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo y El hombre acecha. Bueno, y cancionero y romancero de ausencia. En el apéndice, el autor hace una relación de las publicaciones sobre Miguel Hernández, además de la selección de ilustraciones, un índice onomástico, más un índice de contenidos, por lo que resulta un libro muy útil y pedagógico. Todos los datos que aporta el autor, Ramón Palmeral, están escrupulosamente contrastados y comprobados, por lo que el lector puede estar bien seguro de lo que aquí encuentre es totalmente cierto, ya que Ramón da cuenta de los hechos desde un punto de vista neutral e independiente, por lo que se convierte en un periodista imparcial, en un historiador que busca la verdad en todo momento, o en un notario, cada uno que elija el tratamiento que quiera, el notario que da fe de los acontecimientos que se narran. Enhorabuena, Ramón, por este nuevo libro que has hecho, que la verdad es que es una maravilla. Muchas gracias. La investigación y sobre todo de su querido Miguel Hernández. Voy a hablar, ya que Consuelo ha hecho una insolución maravillosa del libro y de la persona y ácido de Palmedal, pues de un tema sobre Miguel Hernández que está menos tratado. Bueno, pero antes quisiera comentarles cuáles fueron los tres primeros versos que impactaron en mí para acercarme a la figura de Miguel Hernández. Es la introducción a la gracia de esos tres versos que a todo el mundo nos repiquetean desde siempre en el cerebro y en el corazón, que decían así, en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Así es como conocí y me interesé por la figura del poeta areolano Miguel Hernández. Hace unos años, en 2017, el grupo poético Parnaso del Ateneo de Alicante, que a finales de 2017 se había formado y coordinaba, preparamos un recital homenaje por el 75 aniversario de la muerte del poeta, que llevamos a la lonja, lugar en el que se había inaugurado una exposición de pintura con cuadros dedicados a Miguel Hernández, cuya primisaria fue la pintora Carmen Jortés, y que después repetiríamos en el Ateneo de Alicante, Ámbito Cultural y la Universidad de Alicante. Hoy, para presentar el libro de Ramón Parnelal, 80 años de la muerte de Miguel Hernández, 1942-2022, retomamos el libro con el que fuimos punteando la presentación de su libro anterior, Miguel Hernández, el poeta del pueblo, biografía en 40 artículos. En aquellos días que preparábamos la presentación, Ramón me confesó que con aquel libro daba por finalizada la investigación y ampliación de sus estudios sobre Miguel Hernández, que deberían ser otros los que siguieran el hecho de esa labor. La vida de Miguel, continuó la edición de Palmeral, era tan compleja, sobre todo a raíz de la guerra y sus procesos judiciales, que nadie podía asegurar conocerla al 100%. Y añadió que aquel libro tenía 400 páginas, pero tenía material para haberlo ampliado a 800. Y es aquí donde cinco años después ve la luz este otro libro con 31 artículos monográficos que habían quedado a la espera de complementar a los 40 anteriores de ese libro que ya se había presentado, formando un corpus biográfico. De este segundo libro es autor del prólogo el escritor y magistrado oriolano Julio Calvez Boteña, que además aporta información de varios artículos indébicos relativos a su familia, que conoció a Miguel Hernández, y que hoy también nos amplia con su presencia en esta mesa. Bien, pues dicho esto, quisiera dar unas pinceladas sobre un tema en la vida de Miguel Hernández que se ha tratado menos, pero que para mí la relación de Miguel Hernández con la naturaleza y su necesidad de ella como persona y como poeta es esencial. Pero de la naturaleza relacionada con el mundo rural, con su pueblo, de donde él se alimenta en los primeros años de su vida, hasta que va a Madrid y se relaciona con otros poetas y otros personajes de ciudad. Miguel siempre llevará en sus entrañas la savia natural que bebió de su poeta del pueblo, el poeta de la naturaleza rural. Muchas gracias. Muchas gracias. Y paso la palabra a don Julio Calvez. Muchas gracias. ¿No cesará este rayo que me habita el corazón de esas peladas fieras y de fraguas coléricas y herderas donde el metal más fresco se marchita? No cesará, Miguel Hernández. No cesará este rayo que me habita. No cesará, aunque quisieras volver a tu primer momento, ya comenzar siendo un perito en lunas. Malograste, Miguel, la definición de tu amigo Ramón Sijé cuando al prorogar tu primer libro por este título, te dijo cuando la poesía es un grito estridente de madrugada en flor fría, cumple el poeta su primera luna reposada. Es el poeta terruñero, provincial, querencioso de pastorería de sueños. ¿Pastorería de sueños? Carlos Feloy, tu amigo de la taona, también te escribió un poema inolvidable que llamó Sonata Pastoril. Sus versos son cuando la brisa que acaricia la dulzura, cuando la tarde agoniza al agua que se desliza, silenciosa en el segundo. Ya torna a su hogar querido por la vereda desierta de su rebaño seguido este pastor que ha nacido para cantar a su puerta. Perito en lunas, pastor de sueños, pastor en el camino troceado el sentimiento, alto soy de mirar a las palmeras y rudo de convivir con las montañas. Te retrataste en tu silbo de afirmación en la aldea. Yo prefiero llamarte, Miguel, el rayo que luces. Porque tú, Miguel, ya acudiste título en tu libro de 1934-1935 con una definición ya eterna. Cumpliremos aniversario de tu vida y de tu muerte, Miguel Hernández. Pero tu poesía y el recuerdo de tu vida no terminará con el ruido que sigue desde el rayo a la tormenta. No habrá trueno tras el rayo y no habrá un arco iris terminal tras el ruido. Miguel Hernández ya estará para siempre como un vigilante de luz inquieta, como el resplandor de un rayo, como un rayo que no cese. Y con una prueba de su recuerdo, Ramón Fernández Palmeral. Palmeral acude con este nuevo libro que tenemos entre las manos. 80 años de la muerte de Miguel Hernández 1942-2022, dando un paso más de los muchos que ha dado en homenaje del poeta de Orihuela, al que viene siguiendo no se sabe desde cuánto tiempo, quizás, desde la primera pimavera de su vida, cuando leyera los primeros poemas del poeta Pastor, del poeta Perito, del poeta Palmera, del poeta de Orihuela y del poeta de Orihuela. Y nos lo ofrece como una segunda parte a continuación, como continuación penitencial de su libro anterior Miguel Hernández Poeta del Pueblo, biografía en 40 artículos, que publicó en 2019 en la editorial Club Universitario ECU, pues nos dice que son artículos que no publiqué en mi anterior libro. Y así estamos ante un libro coral. Coral porque recoge la memoria de los amigos contemporáneos de Miguel, antes no citados en su anterior libro. Coral porque es antología de artículos dispersos y coral porque es una suma de ilustraciones inéditas. Es así Miguel Hernández en el 80 y la silla de su muerte Un libro único. Un libro tan luego queda unido para siempre con el libro formando parte de su cortejo como el estandarte con que el alférez anuncia la llegada del ejército. El cortejo a la eternidad de un libro. Porque yo pienso que solo el libro escrito el libro de papel perderá para siempre. Ya no lo dijo Rudolf Argel. ¿Para qué sirve la forma si no es para hacer legible un contenido? Antonio Barnés en su libro Logio del libro de papel es más drástico cuando lo dice. Un universitario que concluye la carrera sin haber comprado un libro sin haber leído bastantes libros sin tener pendiente la lectura de muchos libros puede poseer un título pero ha pasado por las aulas como el agua entre las piedras. Y yo añado solo cuando se transcribe la forma del momento podrá resucitar la historia del universo en cualquier tiempo. Fíjense en los geoglíficos egipcios. Cuando Champollion descifró la piedra Rosetta se descubrió un mundo oculto enterrado en las pirámides más asombrosas de la historia y todo un universo plasmado en los papiros y los murales funerarios quedó descubierto. Y el genio de Palmedad genio por genial no deja el recordatorio eterno de Miguel Hernández en este nuevo libro que es completo de muchas cosas. No voy a reiterar mi prólogo pero el que le ha dicho que en el mismo hablo del libro y de su autor un autor ampliamente conocido por todos los presentes y que me he permitido decir de él que es como un hombre del renacimiento un hombre que no se conforma con escribir de todas las clases y de todas las claves sino que nos ilumina con su pintura con su artesanía con su declaración y con todo ese estar en todo tiempo con una presencia de hierro dispuesto a entrar en el combate a base de sus ideas de sus herencias y de sus afanes y entre esas herencias y afanes está Miguel Hernández de su vida y de su obra y de todos sus destellos no dejen de leer este nuevo libro de Ramón Fernández para verás seguro seguro que le va a agradar la época muchas gracias primero me gracias a todos por venir que estaba bien recetado gracias a la mesa porque me he quedado bromado no sabía yo que tantas cosas podía hacer gracias gracias ¿por qué? bueno yo tenía aquí algo escrito pero es que no lo voy a leer a mí no me gusta leer ¿por qué quería yo esta sala? sencillamente porque le lleva el nombre de Miguel Hernández y para los que les guste la fecha y los datos esta sala se inauguró el 18 de abril de 2008 hace 14 años yo estuve aquí la inauguración de ese estado estaba Prieto de Paula que dio una conferencia estaba Manuel Parra estaba mi mentor la Paz Pera Barbadeza estaba el poeta José Antonio el padre cáncer estaba hecho completamente diario no cabíamos aquí no pensábamos que algún día la universidad se acordara de darle un nombre a una sala la de Miguel Hernández que se hablaba de cantidad de conferencias eso por una paga pero aparte cuando empecé yo a escribir cuando empecé yo a Miguel Hernández yo a Miguel Hernández la primera vez que yo tuve que estudiarlo estaba en el bachiller nocturno yo tenía treinta y tantos años y la profesora de literatura era un toro un poco roja roja era roja y por primera vez en un libro de texto aparecía un sonento de Miguel Hernández como el toro ha nacido para el luchador dijo quien no se sepa de memoria este sonento que son catorce versos no se lo he hecho pero es que es malo y es el que me ha es el que yo he leído muchas veces como el toro he nacido para el luchador después cuando vine a Alicante en el año 90 cuando trabajaba en el aeropuerto lo primero que hice fue ir a la casa museo de Miguel Hernández a Orihueli y a la casa natal y ya ahí empecé yo a aficionarme porque estaba trabajando y no podía y en el cementerio en el 2002 conocí a Gaspar Peral Baeza Gaspar Peral Baeza que es padre Cáncer también era quien tenía la colección privada de Miguel Hernández más importante del mundo de aquel tiempo ahora creo que se va a recoger todos sus libros y bueno pues yo casi toda la semana llamaba Gaspar que vivía en la exofereta en la torre de la sangre yo le decía Gaspar ¿tienes algo que hacer? no, vente me iba para allá yo me iba a las 5 de atrás bueno empezábamos a hablar de Miguel Hernández hasta que ya llegaba a las 8 de atrás y digo que me voy en realidad te va de burlo de escuchar yo no lo sabía de escuchar de ver los libros de levantarse de decir aprendiz porque así tengo que decir una cosa Miguel Hernández es tan complicado pues solamente tiene los procesos de docentorio la muerte la vida trágica la guerra es tan complicado que no se puede aprender en los libros es una asignatura que te tienes que enseñar a alguien yo tuve la suerte de cartar yo con este libro tendré 10 o 12 libros empecé ilustrando y tuve la suerte de que cada libro que terminaba empecé con Perito y Luna la iconocesa se lo daba a él leer y me lo devolvía hecho un asco errores por todas errores por todas partes lápiz por que no se ha colocado todo yo estoy contento y aún lo queremos yo lo compro lo haré lo traeré Amazon hoy día es muy fácil pedirlo porque lo queréis bañar ya la mayoría de los que vayan a ver esta hora yo he elegido que sean son estos que son más cortos porque si no podemos estar aquí hasta la piedra noxa yo quiero que el consuelo tenga mejor voz que yo que los llame porque yo voy a estar contando yo he elegido el corto yo la asunto un truco a ella es que no quería que no había demasiado de acuerdo es que no había un truco que no había que se volvía lo más bonito que tiene escribir un libro es presentarlo y estar rodeado de amigos que estar aquí porque el libro tiene mucho sin sabor de hora desconectado de trabajo de papelera porque tirado después los autores modernos tenemos que ser editores distribuidores correctores vendedores que no se venden los libros pero hoy tenemos que hacer de todo y los editores si hay aquí hay algunos que les pones no hacen nada por el libro te lo editas te lo publicas te lo pones bajo demanda en internet y tú lo tienes que vender así como son el toro el toro sabe al fin de la corrida donde puedes ochernar el impino que el sabor de la muerte es el de un vino que el equilibrio en paz de la vida respira corazones polaridades de un gigante corazón un pedido y su vasto poder de piedra y vino cae debilcado por el aire como el toro tú y sangre astrada que corrigía lo cáliz de la muerte edificado con tu placer fijaros aquí en el campo el cáliz de la muerte edificado en tu placer es el estoque y el Hernández lo convierte al cáliz en estoque es el importante es el río con mucha maldita y como el toro tú y sangre astrada la sangre astrada es la sangre de todos el aspa de los peones sangre astrada y como el toro tú y sangre astrada que el cotidiano cae de la muerte edificada en tu placer yerte sobre tu lengua en tu espada y olvida en un día que es el corazón y me recuerdo y ser elante es muy difícil y comparado terminando no acabaré con caída gracias gracias y esperemos que el próximo libro haya que pensarlo muchas gracias si alguien quiere alguno lo que no les va a dar yo conozco qué medio no quiere pedir Gracias.